Yo realmente me gusta ShadowCraft para jugar casualmente, pero con esta meta de Ramp Dragon, me voy a ir ahí con los jugadores. El ruso. El Vodka. Oh, el ruso, el ruso. ¿Y sabes lo que ha hecho? Oh, Dios mío, lo que ha hecho. Ha baneado otra cosa que no es manaria. ¿Blood? No. O el Negromante. Tiene lógica. Negromante puede hacerle daño, entonces... Bueno, vale. Va con dragones e imperial contra manaria y dragones. No voy a hacerlo. No voy a cerrar con esto. No, no voy a cerrar con ti. A ver, el texto aquí. Va primero nuestro querido ruso. A ver, preveyendo... Es una buena decisión. Preveyendo que te va a banear manaria, manaria te va a quedar Sword. Entonces, si te queda Sword, el que más daño te hace contra Sword es Negromante. Así que es una buena decisión, eh. No, no, a ver. De banear Negromante. Que... si así, aún así, tiene los tres mazos top tier ahora mismo. O sea... Y la mano que tiene Kuki ahora mismo no me gusta nada. Vale que va segundo, pero no me gusta nada la mano. Bien. ¡Ay! Dios mío, qué dolor. Va a estar remando muy fuerte Kuki. ¿Te imaginas que llega a la final el ruso y la llega a ganar? Mira, mira, mira. Mira, no me digas eso. Que me desmorono. Especialmente en Swordcraft cuando tienes que contestar. Pero venir a un Servant, obviamente, es una gran opción. Tengo bastante de juego antes. Sí. Definitivamente, buscando un red. No, Shadu es... Es un mazo que es prácticamente jugar como... Jugar contra Imperial, pero que tiene capacidad de curas. Tiene capacidad de resucitar a la peña. Mira lo que dice Sai, eh. Mira lo que dice. Desinstalo si gana. Sí, ya sí. Aún así seguiré jugando desde el móvil, que lo sabe. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! A ver, ¿qué hace Kuki? ¡Ojo cuidado, Sai! ¿Rampea? Yo creo que sí. Una rampea. De poco le sirve dejar una, dos, dos. A ver. Lo ideal sería jugar a las dos, dos, que te hace robar. Pero es que... Dices, este ruso seguro que tiene espadas. Y es más, tiene dos espadas en la mano. Pero bueno. Así que lo mejor es rampear. Dejarle objetivos en la mesa es un suicidio. Pero lo va a hacer. ¡Ay! Eres un Believer Kuki y lo vas a pagar. Bueno, espera, espera, espera. Que no sabemos cómo va a reaccionar. Es verdad, es verdad. Que puede que le pegue para que robe. No, no, no. ¡No! Ahí se ha tomado una copa de bosca. Se ha tomado una copa de bosca y ha despertado. Ya es imparable. Si hizo lo que hizo en la partida anterior sin bosca, ahora ya es imposible de acabar con él. Fíjate que me estoy preguntando qué demonios es lo que tiene detrás el ruso. Madre mía. Pues... Yo no juego a nada. Bueno, aether... Se asegura el siguiente turno. Sí, está bien jugado. A mí es que, como no juego este mazo, no llego a... A sentir en mis manos cuál sería la importancia de gastar una aether aquí en lugar de... Para buscarte la tag. Tendría que jugarla para apreciarlo. Era necesario en parte. Uff, vale. Este turno puede que le salga ahora mismo a Kuki. Yo jugaría ahora mismo a Filene, la evolucionaría, limpiaría toda la mesa con ella. Bueno, toda la mesa no. Limpias dos. Yo rampearía. ¿Vas a rampear? Está sufriendo muchísimos daños ahora. Luego tiene la heraldo. Sí, sí. Pero... Y Filene. Vale. A ver qué hace el ruso. Esparazo es lo que pienso yo que sería lo más óptimo ahora mismo. No. Es que le falta un turno para poder jugar eficientemente al... No, en Apóstol. Sí, pero en Apóstol no puedes jugarlo eficientemente ahora. No demasiado. El Apóstol es eficiente en turno 6. En turno 5 se queda muy flojo. Lo que puede jugar es la Reina Blanca... Para llenar la mesa todo, pero... Esto... El siguiente turno se va por el aire. Lo importante es el daño que le ha podido hacer ahora mismo al... A... A Kuki hasta ahora. Bueno, todo eso se va por el aire. Bueno, todo eso se va por el aire. La heraldo. Pues... La remontada tiene que empezar ahora, Kuki. Con nueve vidas. Se está pensando sin matarla, sí. Esa es la mejor oportunidad para gastar la dada. Aún así... Con diez vidas. Aún así, de todas formas... La heraldo. Entra. Entra, pero... Hasta la cocina. Limpia toda la mesa y se comete ese daño a la cara. Y a partir de ahora es cuando tiene que empezar a remontar. Tiene que tocarle un Poseidon. Sí, por favor. Poseidon o si no tendrá que tirar del dragón que tiene. Sí. Incluso... Puede jugar el siguiente turno a Iela más dragones. Platan. Madre mía. Vaya turnaco que tiene el colega. No, todavía me gusta esto. Es una respuesta tan limpia. No creo que necesitas salvar al apóstol por algo específico contra el dragón. Claro. Sí. A ver, puedes jugar a la... A la que al elusnar se cura. Y curarse entera la vida. Yo jugaría... El apóstol. Con el punto de daño... Matas al heraldo. El heraldo. Y el de asalto. Con una... Un poco de daño. Es muy incómodo. A ver, le toca la poción. Yo creo que lo mejor serían las botas. Para este macho. Para que se lata y no se quede inútil. A ver... ¿Qué haces ahora? Necesitas jugar al dragón y evolucionarlo a él. Si. O juegas a Iela. Revolucionas. Rampeas con ella. Juegas a Filene. El hechizo de Filene. No. No puedes estar rampeando ahora mismo. No le sacas nada de provecho al rampeo. Tienes que robar. Necesitas opciones. Sí. Necesitas opciones como el comer. No. No, no. 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 No te rindas como el pilote de Filene. No, 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 no. terminado. Vale, bien. Muy bien. Me gusta esa opción que ha hecho. No le voy a ser de nada, pero me gusta lo que ha hecho. Satan le puede dar la partida. Sí. Lo malo de Satan es que tienes 13 opciones para robar y no las controlas tú. Da igual. Ahora tienes 28 y tampoco las controlas. Míralo por ese lado. Y yo, si fuese el ruso, utilizaría Celia con la opción de generar vinchos. Sí, la llena de mesa. Es que aún no tiene la carga suficiente. Siguiente turno sería para LATAN. Eso o curarse. También es una opción de curarse 2 de vida. No puede porque tiene 4 y 2. ¿Cómo 4 de 2? ¿Curarse de 2? O sea, evolucionar. Sí. No, porque gastas un punto de evolución. Para mí es más worth lo otro. Para mí también, pero para mí que lo hace con misión de futuro, de con los bichos estos, devolvérselos con Celia. Sí, evoluciona, que no lo sabemos. No. Uuuuh. Pues qué fresco ese Satan. Este Satan va a entrar hasta la cocina. Y tiene un DAT para el siguiente turno. Tiene 2 Sati. Uno de ellos de coste 6. Lo único no positivo es que no tiene guardias. Es lo único no positivo hacia ese Satan. Sí. No tiene Poseidón. Pero, madre mía. Que yo creo que da igual, ¿eh? Yo jugaría a Satan. Evolucionar, pegar. Y ahí se termina el turno. Y el siguiente turno tienes a DAT. DAT con el dragón ese. Las evoluciones te dejan de importar cuando tienes a DAT. Y tienes también a DAT. A ver. No es tan descabellado el hecho de que baje el LATAN, evolucione y pegue. Ya. Además, de que a partir de ahí, los 9 de daño corren peligro a la cara porque no se va a poder curar. Entonces, va a seguir teniendo opciones de poder ganar. Sí, sí. A ver. El ruso no ha perdido. Aún no ha perdido. No, no. Mmm. Zeta. Lo más productivo es jugar salata. Pero Zeta cumple la función de limpiado de mesa ahora mismo. ¡Ah! Y le aseguraría algo con asalto en la mano. ¡Ay! Qué difícil decisión. Yo usaría LATAN. Yo usaría LATAN. Pero... Ahora sí, es difícil la decisión. Él tiene Zeta. Ok. Esto no puedo considerarlo misplay ni considerarlo nada porque no sabes hasta qué punto puede interferir en la partida. No, es que es eficiente en sí mismo. Porque es muy eficiente ese tradeo. Porque, fíjate, ella cuesta 4. Eso, junto con la... con Celia, puedes llegar a hacer muchísimo daño en un turno. Lo único malo es que no puede jugar nada ahora mismo. Un momento, déjame pensar. Eh... Oh... Esa no le ha venido bien. Un momento. Tiene a esa, que tiene 4 de ataque. Y se la devuelve con Celia. Celia tendrá 3 de ataque, más el colgante, serán 8 de ataque. Les queda 1 de vida. Sí. Y porque no tiene al LATAM. Sí. Es que era una u otra y no podía... Eh... De cualquiera de las formas se quedaba así. Yo le llenaría mesa de Ayela y la Filene. Y ahí está. Mmm. Pues nada, Ruso. Has empezado muy bien, la verdad, la conocerte. Escucha. Tiene Evo. Tiene Lethal. ¡Ostras! Que se me ha olvidado la de Evo. ¡Qué tonto soy! Ahí está. GG. ¿Te fijas que esto ha sucedido porque no ha jugado a LATAM? Porque para que LATAM hubiera matado a Satan, tenía que haber gastado evolución. Y Zestan no tiene... no tuvo gasto de evolución. Hubiese sido el misplay lo que hubiésemos hecho nosotros. Sí. ¡Ey! Que cada vez está mejorando el Ruso. Escucha, ahora ha jugado bien, ¿eh? ¡Ostras! Ahora ya no me gusta. ¡Ostras! Se ha jugado bien el Ruso, ¿eh? ¡Ostras! Hubiese ganado igual. Es posible. Es posible que sí. Pero... Hubiese tardado un turno más y ese turno más no hubiese sido lo óptimo, o sea... ¿Sabes qué? si te toca por ejemplo el único que tienes de guardia pero te toca o te toca el de robo de vida, no hubiese... no hubiese ganado. Entonces... creo que ha jugado muy bien ese turno jugando a Zeta antes que a... que al Latam. No... Creo que el Latam hubiese sido un error. ¡Ostras! Kuki ha cambiado bastante bien la mano ahora mismo. A ver qué hace el Ruso. Bueno, lógico. ¡Ay! No me gusta. No es mortalmente mala la mano que le ha tocado al Ruso. No, acaba de mejorar ahora. Esa feeling la acaba de hacer mejorar un poquito la mano. Vale. ¿Perspicacia? Davilan. Parece que alguien borrará a Sadow V. Sai, fue un tiempo precioso con nosotros. He aprendido mucho de ti, Sai. No te preocupes. Te queremos. Siempre te llegaremos en el corazón. Tiene una mano brutal ahora mismo, Kuki. Es que lo único malo es que no va a poder jugar a la grea con evolución. Va a ser lo antes. ¿Va a jugar a lo antes? Yo creo que sí. Bueno, todo depende de lo que le salga con Owen. ¿Imaginas que ahora a Owen le toca a Anne? Joder. Esa no es mala, tampoco. Dice Isaac, Sai volverá al Hearthstone. Pues que sepa que si vuelve al Hearthstone, ¡Ostras! Otra mira. Si vuelvo al Hearthstone, no quiero volver a verle. Porque eso, quien vuelve a eso es porque está enfermo. A ver, que no le haya tocado a Anne, en lugar de mira, tampoco es tan malo. Ahora no va a jugar tan fácil la grea, ¿eh? No. No es contra un date. Nada, la bruja. La bruja y ya está. A ver si tienes suerte le toca un conocimiento de Manaria. Venga, brujita y conocimiento de Manaria. Que el siguiente turno lo necesitas para Grea. Uy. A la cara. Estás un poquito mal, Cookie. Y tú también, Sai. Ahora es una pelea de... Un poco de... Monos. Básicamente. Vale, el terito para limpiar la mesa. No lo veo mal. Tampoco lo veo bien. O sea, le queda un poco frío viéndolo. Sí. Prácticamente es como si... ¿De qué te sirve quitarte uno? Sabiendo que es Manaria que puede ponerte bichos que pueden recibir mejor esos tres de al año. Y también puedes robar más adelante en un futuro. Yo bajaría, pero el otro Masamune lo bajaría. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, porque cualquier cosa que juegue tiene que tradearla in situ y tiene más defensa de lo que... Exacto. Sí. Puede parecer que duele mucho jugar un Date a estos niveles de la partida, pero sí. Pero la presión que estás ejerciendo con el segundo Date... Vas a que te le... Vas a... A ver, todos los bichos que te juegan ahora mismo a Manaria por el turno de evolución son más fuertes de lo que es el Date en sí mismo. Y los puedes matar. Están cerrando el círculo. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? El ruso está volviendo a la soldada. Mira, y le toca al conducir a Manaria ahora. ¡Madre mía! Ahora el zarpazo de Grea para matar a ese Date y le sale un turno limpísimo a Kuki. El siguiente turno de Kuki va a ser una brutalidad. Es que además, si hubiese tenido ahora mismo el Date en la mesa, tendría la posibilidad de matar a esa... a esa... Grea. sin gastar el aliento que es súper importante. Sí. Además, hubiese tenido a Iela para poder evolucionar y al siguiente turno estar en turno 7 y utilizar la Gamieus. O sea... La ha liado a Moparda. La ha liado. Ahora lo único que veo viable es rampear y aliento. Rampear y aliento, exacto. Y a la cara... Sí, y a la cara. Ya está. La liado a Moparda. Pero espera, todavía la lia más. Todavía la lia más. Hay que la lia. A ver, va a hacer una limpieza completa de mesa, pero va hasta un punto de curación. No es del todo malo. A ver, no es del todo malo por los tres puntos que se lleva. Más que por la limpieza, por los tres puntos de daño que se lleva a la cara. Eso es súper importante porque como tiene un Aziz, me parece... me ha parecido bien. El problema está en que... que es Manaria. Sí, a ver, el problema es que tal y como está la partida, con la agresividad que está presentando el ruso, no vamos a llegar al turno 10. Sí. Entonces, que sea Manaria no importa. No, el problema es que el ruso no quiere llegar al turno 10. Pero es que el problema es que Manaria va a llegar al turno 10 porque tiene recursos para hacerlo. Qué turno más bestia, fíjate. Bala de Manaria, juega a la profesora. Juega el hechizo que viene con la profesora. Juega la carta de robo. Puede jugar dos profesoras. Con esto te digo todo. Puede jugar primero la bala. La bala sobre la heraldo. Ahora juega la profesora. Por coste uno. Por coste uno. La puede evolucionar. Sí, pero ya no puede jugar a la otra. Sí, sí. Puede jugar a la otra. Pero casi mejor tradear todo lo que tenga en la mesa. Sí. Para ahorrarte eso. A ver. No, no creo que quieras jugar ambas, ¿no? El tirito está muy bien ahora. Va a preferir sacárselo todo en un conjunto y robar. Yo hubiera robado. No, no, no. No, es verdad. El robar está bien. Por lo mismo que dijimos antes. Sí, yo siempre siempre me lo guardo. Siempre. A no ser que tenga muy pocas cartas en la mano. Qué bueno. Hasta luego, Drayina. Luego lo subiré a YouTube a lo largo de esta semana. La verdad es que el el ruso está ahora un poco luchando contra sus manos. Sí, un poco y sin el poco. no puede jugar nada más. Y no creo que quiera jugar un date así. No, es un suicidio. Sí, es darle oportunidad a... lo que le ha condenado es que no rampeó antes y por eso ahora mismo no puede robar con ese oráculo que ha tirado. Claro, lo que dije yo antes. Ahí tenías que haber rampeado porque ahora tendrías ese puntito más de... o incluso dos puntos más porque no lo sabes y ese oráculo lo podrías haber tirado y haber robado una carta. Vale, no juega nada más. Vale, robo. Y además le ha venido bien porque el que viene viene con carga mágica yo seguiría robando. Antes de jugar a las profesoras a ver si le toca a Anne y tiene suerte. Bueno, ya tiene a una Anne pero a ver si le toca más cosas de manaria me refiero. Y así jugaba a las profesoras gratis. Perspicacia, colega. Con que le toque algo que sea de manaria las profesoras entran gratis. Es una gran diferencia a gastar dos manas por jugarlas. Hombre. Y le toca a Grea. Perfecto, la mejor que le podía haber tocado. Pues ya está. Eso evoluciona a la profesora juega la siguiente mira. Tiene el turno hecho. Ha ganado. No puede tradearle eso. Madre mía. Menudo lleno de mesa. Mira la cara del ruso. No puede contra todo eso. Bueno, vamos a la tercera partida, según lo creo. A ver la tercera, sí, sí. Sí, sí. Además, es que no tiene nada. No tiene ningún área, no tiene nada para hacer cuando el previo para después hacérselo con la otra. Tiene a Grea para pedirle cualquier cosa. Lo único que puede hacer ahora mismo es la de 5 para robar, evolucionar, estamparla y dependiendo de lo que le toque, rozar. El problema es que toque lo que le toque, tiene una mira en la mesa que va a poder evolucionar sin retorno. O no. Porque si le toca las llamas, puede matar a esa mira. Si la juega como lo va a jugar, ha perdido. Sí. Pues ya está, ha perdido. Se acabó. Impide que esa mira evolucione y ya está. Pero... Es que puede limpiar gratis. Prácticamente. No. Prácticamente no. Puede limpiar gratis. No. Es que necesita el target. No. No. No ha ido a target. Mira. Baja el del golem. Coge las otras dos del abrazo. Haces los tres puntos de daño a la cara, pegas con todo y... Tiene 15 de daño. Si pega la cara, tiene 15 de daño. Ahora mismo. Sí, con esto le da la cara, tiene 15 de daño. A lo mejor no le da. A lo mejor no le da la cara por tradear. Pero es que... El abrazo, el viento... No. No. Está bueno, espera. El otro viento que tiene está muy cargado también. Pero bueno. Ahora, ahora haces misil. Si haces misil, tienes tres puntos de daño. Primero misil, antes que eso. Bueno, ahora el que tiene asalto o sí. Da igual, sí. Ha ganado, o sea... va a evolucionar a uno de los guardiadores. Va a evolucionar al golem porque así ya... todas las esperanzas de no poder ganar se le reducen a menos 20. Es como hablábamos, no lo hagas. no lo hagas. No. no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Bueno, a dos de vida y con una mesa totalmente imposible de limpiar. Que lo haga como quiera. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, estamos diciendo cómo lo haríamos, pero al fin y al cabo es que es imposible. Con cuatro cartas en la mano, con esas cuatro cartas es imposible. Ha perdido. Entonces, te va a dar igual. Ahora la 3-2. Sí, ni siquiera mata a todo. No la hagas sufrir. Pégale con el golem. Bueno, da igual. Da igual. Bueno, vamos a la tercera partida. Kuki, eres el campeón de ayer. Has valido ese título. Quiero pensar que un ruso que no sabe más o menos jugar a esto no te puede ganar. No puede ganarte. Bueno, no sabe jugar a esto, pero sin embargo la primera partida nos asustó a todos. La primera partida la ha jugado muy bien. Todo hay que decir. ¿Qué estás comiendo? Un bollito. Madre mía. Cienes a la cena. Que he comido arroz y... Uh. ¿Tú no has cenado? Yo tengo aquí un cubo de yogurt de un kilo. Ah, bien. La mano que tiene el ruso... No se compara ni por asoma la mano que tiene Kuki. Oh, vale, vale. Acabé de volar. Top deck. Sí, sí. Va a rampear a Kuki que el otro. Rampea. Rampea. Bien. Hay una cosa que tiene muy buena... Sí, ya sí. Y es el hechizo de coste 3. Sí. Eso te da una ligera ventaja frente a las ballenas. Sí, pero solo si lo juegas por coste 5 a limpiar ballenas. Sí. Ahora, por ejemplo, sí que juega a Poseidon. No, no, no. Esa no. Quita la mano de ahí, que llamo el... ¡Noooo! ¿Por qué no sabes... Espera que lo voy a jugar a Poseidon, ya verás. Espera, es que aún pasa turno. Es que tú me fío de este. Va a pasar turno, ya verás. Si juegas ahí, él no tienes que jugar a Poseidon. Estás sufriendo acabar con él. Está sufriendo acabar con él. Es que... Es que es eso. ¿Para qué dejas un target de lagarto y hacer que puedas perder? Claro, es ahí. Por eso he dicho de... Si no, no bajas nada y mucho menos bajar Poseidon y Aiela. O sea, no tienes nada en la mano porque tenías dos de coste 3 que son para limpiar ¿Y te dedicas a bajar cosas? Mira, aún encima ahora le deja la mesa perfecta para que esa Aiela en la evolución le salga hasta rentable en combate. Y va a poder robar y todo. Aiela, robo y evolución. Y como le toque un oráculo... Sí, por eso, robo y evolución. Y por favor que le toque un oráculo de dragón. Uy. Parecido, pero no. Una cosa de rampear, pero no era esa. Sí. A ver, evoluciónala. Aunque te digo la verdad, ese, ahora mismo, contra un mirror, lo mejor no es rampear sino guardártelo siempre. Hombre. Para hacer 6 puntos de daño. Es que contra un mirror, robo y es para el tiro, no para rampear. Por eso. La diferencia es muy, muy, muy abismal. Sí. Todo, todo más jugado, o sea, lo bien que lo hizo con Sword, lo está cagando siempre que juega a dragón. O sea, no sabe jugar a dragón. Bueno, a lo mejor solo sabe jugar a Sword. Es otra opción. Por eso abrió con Sword. vale, vale, va a matar a Hiela. Así se ahorra el punto de evolución. La historia es, ¿utilizará el otro para tradear el 1-1? No. No creo que esté tan borracho. Yo que sé. Vale, vale, vale. Pues tal y como está la mesa ahora mismo, no sé yo, ¿eh? Si rampea ahora, el siguiente turno será el turno 9, podría jugar a un ACH y el siguiente turno será el turno 10 y tiene Poseidón y Adate. No es ninguna tontería. Además, él no podría jugar absolutamente nada. Tal y como está la mano. Porque el otro entra en turno 7. ¿Qué podría jugarse? ¿Un heraldo y ya está? Yo creo que es lo más fiable. Bien, está haciéndolo. Es que podemos confiar en Kuki. Este tío me gusta. Bien, Kuki. Tú me representas. Bueno, mira, le ha salido algo por lo menos para poder hacer. Y supongo que él va a rampear. Probablemente rampea así porque así le abre el turno también a ACH. No por eso, sino porque tiene que mantener el ritmo ahora mismo. Va primero y va muy por detrás con dragones en el tema de turnos. Qué bueno, que van iguales en evoluciones. Tú espera, que va a gastar una hora. Hombre, claro. si no, no hubiese hecho eso. Pero así le abre también al turno de ACH. Así que, bueno, dentro de lo que cabe. La historia es que a lo mejor aquí jugar ACH no es tan importante como jugar ese Poseidón. El problema es que, claro, Poseidón y Datex es el combo perfecto. Es el combo perfecto. Es que yo no jugaría ACH, jugaría ACH a Filene. Yo me jugaría el Poseidón. Yo me jugaría a Filene, la evolucionaría y la mataría con el 1-1. Y me guardaría el hechizo, tendría todos los ACHs jugables por contacto. ¿Y qué presión tienes de mesa? Ninguna. Solo tendría a Filene. Pues eso, nada. Es muy poca frente a una dragón que ahora mismo tiene un... Tiene los mismos puntos de evolución porque tú gastarías uno. Yo personalmente utilizaría Poseidón. Evolucionaría a... A un Murgáño. A un Murgáño, sí. Y... No, evoluciona a Poseidón. Bueno, vale, sí, también. Yo evolucionaría siempre a un Murgáño. Distribuir... Distribuir la potencia. Sí, distribuir la potencia pero al fin y al cabo tampoco te interesa demasiado. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Contra Galmieus es mejor Evo Poseidón. es el motivo por el que lo estaba viendo. porque si evolucionas uno de los otros se va a llevar el tiro y va a morir y al final puede limpiarte ese ese Poseidón. no tiene nada que hacer ahora mismo. No. Y gracias a eso ha ganado Cukki. Sí. Al menos, a ver, no todavía no ha ganado todavía pero... No, pero se ha estampado ahora mismo, si era así. Pero si si ha estampado bastante... No tiene date, tiene dos guardianes que no se los puede quitar. A menos que robe algo así y tal. 5... Pues hombre, si roba una Filene puede hacer algo así que... Exacto. Jugar el dragón para poder robar. Sí, sí. Pues apúrate. Se le acaba el turno. Bueno. Empieza a robar, cabrón. Vamos. Ahí está la Filene, no me jodas. Jugar, jugar, jugar. Y en el final puede jugar al 1-1 para robar otra vez. No, no, no puede jugar, nada. No, es verdad, me he rayado. Llevamos muchas horas ya. Pues... Tiene a Ace Masate. Está un poco en la mierda... Cukki? Bueno. A ver, tiene a Ace. Ace y el... Y el Masamune. Ya, pero es que ya no tiene a Poseidon y el otro ciclo va a tener ahora. Ya, pero eso te da igual. No tiene evoluciones. No, pero... Y tú le quitas no sé cuánto de vida. O sea, vamos a ver. Sí, sí. Nada, nada. Yo bajaría a Ace y Masamune. Lo tengo clarísimo. Es que no tienes otra. Es lo más eficiente ahora mismo. Y además, exacto, si evoluciona... Si evoluciona, puede jugar el tirito. Ojo el tirito y mato a Filene. Si, no quiero jugar el tirito. Creo que... Si, no quiero jugar el tirito. No quiero jugar el tirito. No quiero jugar el tirito. Azi, tirito a... a la Filene. Y date. Bueno, en el otro orden, obviamente, para que no sufra daño. El tirito se la agufa, porque no le hace daño. Exacto. Y todo a la cara. Pa, pa, pa. Vamos, dale caña. Y ahora... Y ahora, si no sobrevive nada, que va a sobrevivir algo, pues... Está en la D. El Posidon, el Posidon le da igual, realmente. Tiene el Date. Con el Date se carga algo. Con el otro 3-3 se carga otra cosa. Está rezando que no tenga Posidon y Date. Si. Eso sí que lo está rezando. Mira, mira, mira. No lo tiene. Mira como reza, mira como reza. No lo tiene. Cuando vea que baja ese... Llora. Ya está. Ya no tienes nada. Contra ti. No sabes cuáles recursos tienen específicamente. A veces, tienes que tomar buen pensamiento. Yo quitaría el 3-3. Si le mata a Date, yo creo que es más problemático que Date. Quitaría el 3-3. Bueno, en verdad, ambos los dos son igual de problemáticos porque te matan a los guardián. el 3-3 al 1-3. Y ya está. Ya está. No, no, todavía no está. Todavía no está. Que te llene la mesa de Azi no significa que pueda perder. O sea, que pueda ganar. Se queda uno de vida. No, no puede pegar. Sí, Azi al 1-3. El 3-3 al 1-3. Se queda uno de vida, pero que ya está. No, no, nada más. Yo, para asegurarme el turno, bajaré a Filene, utilizaría el, el aliento sobre el Poseidón. Ya, pero con eso te arriesgas a que en el siguiente turno sí que tenga Poseidón más Date. Ya, pero es que, ¿qué haces? ¿O otro Azi? Pues me ha hecho caso. Y Azi. Bueno, no me ha hecho caso del todo. No lo veo mal. Está la mesa llena de, de, de Aziz. Nah, sí, además se ha ganado porque, no tiene posibilidades de matarse a ese Poseidón. Aunque tenga, aunque tenga posibilidades de meter otro Poseidón, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y de meter el Masamune, tiene, o sea, las guardias, no sobreviven, no sobreviven todo, así que, puede, puede llegar a pegar. Pues nada, adiós, Ruso. Eh, ha llegado muy lejos. Joder, pues sí, demasiado. se ha portado bien, se ha portado bien, con Filene. Le he hecho el daño justo, eso es como, como me gusta a mí ganar. We're back on the, the old dude. Back on the old dude, the oldest of dudes. Bueno, Sai, vas a poder seguir jugando a Shadowverse. Un aplauso por Sai. Ya está. Wow, that was, so assuredly. Easily. You know, you know, not, eso es. Vamos a ver.